Hola hola mi linda gente bienvenidos a un nuevo vídeo más hoy vamos a preparar una deliciosa receta que sé que a muchos nos encanta más cuando es fin de semana andamos buscando esa deliciosa comida es que vamos a preparar nachos con carne y frijolitos espero que les guste y vamos a conocer todos los ingredientes para esta deliciosa receta bueno aquí tenemos nuestros ingredientes aquí tengo una libra de carne molida pimienta al gusto tres dientes de ajo picado la mitad de una cebolla blanca picada tenemos dos tomates pequeños picados y en vez de utilizar escabeche yo voy a hacer un chimón vamos a utilizar tres tomates grandes un pepino una mitad de cebolla morada y cilantro igual cilantro es al gusto para hacer nuestra salsa vamos a utilizar yo tengo queso crab lo vamos a derretir tengo menos de la mitad de margarina y acá tengo dos cucharadas y media de leche en polvo le vamos a poner la mitad de agua a este vaso y esta la vamos a utilizar para nuestra salsa y voy a utilizar dos consumés de carne y vamos a utilizar aquí tengo los frijolitos y también este vamos a ponerle a la carne dos cucharadas de salsa perry acá tengo un jalapeño tengo un poquito de pimienta tengo un poquito de orégano sal azúcar una cucharada una cucharadita medidora de vinagre blanco vamos a preparar el jalapeño con todo esto lo vamos a sofreír para ponerle a nuestros nachos y acá yo tengo las ordullitas de nacho bueno acá ya tengo mi cacerola ya está caliente vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a agregar el ajo para ya preparar lo que es la carne vamos a agregar las cebollas vamos a agregar la carne acá le vamos a agregar lo que es la pimienta y voy a agregar un consomé bueno aquí la vamos a dejar cocinar por tres minutos la vamos a tapar y nuestra carne ya casi lista le voy a poner salsa perry y le vamos a poner un poquito de sal ya acá ya está la carne vamos a agregar lo que son los frijoles ya acá ya está la carne vamos a agregar lo que son los frijoles y acá le voy a agregar lo que es el tomate que tenía picado y le vamos a agregar el otro consomé eran dos solo le había agregado uno cuando ya tenemos los frijoles con la carne y el tomate le podemos agregar lo que es el otro consomé si no tiene para triturar frijoles puede hacerlo con una cuchara con una cuchara de madera porque si está usando cacerola con teflon si lo hace con una cuchara que no sea de madera va a arruinar su cacerola donde está cocinando y aquí usted le va a agregar la cantidad de frijoles que usted necesita la que usted desee en este caso la cantidad que yo tenía es poca yo acá voy a agregar un poquito más aquí estoy agregando más frijolitos para que esta receta quede súper deliciosa y si usted ve que está muy seco le puede agregar sopita para que le vaya agarrando ese sabor con ese juguito con esa sopa bueno aquí tenemos ya casi listo nuestra deliciosa carne con nuestros frijolitos esta receta va a quedar súper deliciosa bueno ya está la vamos a tapar y vamos a preparar nuestro chile le voy a agregar un poquito de aceite de oliva y vamos a agregar el chile lo vamos a comenzar al trozo solo necesita un poquito de aceite no le vamos a agregar más nada lo vamos a agregar por unos dos minutos para agregarle lo que es el vinagre bueno acá ya lo cocinamos por dos minutos le vamos a agregar la cucharadita de vinagre le vamos a agregar un poquito de agua y acá vamos a agregar la pimienta el orégano la azúcar y la sal bueno acá ya está nuestro chile lo vamos a sacar vamos a preparar la leche si usted tiene leche líquida esa también la puede usar en este caso yo voy a usar leche en polvo algo que se me olvidaba al inicio del video que tenemos que ocupar dos cucharadas de maicena o fécula de maíz la vamos a poner acá en la leche dos cucharadas y le vamos a agregar agua vamos a agregar un poquito está bastante espesa vamos a ponerle más agua aquí ya está listo aquí todavía le podemos poner otro poquito de agua bueno aquí ya tengo una cacerola yo vamos a agregar lo que es la margarina vamos a dejar a que se nos derrita este ya es el proceso de nuestra salsa si usted no quiere hacer esta salsa en los supermercados ya vende lo que es la salsa de queso la margarina no se nos tiene que quemar una vez ya está derretida vamos a ir agregando la leche y lo tenemos que menear muy bien porque recuerden que aquí tenemos maicena o fécula de maíz y muy rápido se hace masa se hace grumo si no la movemos aquí vamos a ir agregando ya el queso que se vaya derritiendo bueno mi linda gente así nos va quedando ya nuestra salsa no hay que dejar de menearnos no hay que dejar de menearnos y el queso ya se está derritiendo linda gente aquí tenemos ya la salsa de queso le voy a decir lo que me acaba de pasar porque no quiero que les si les pasa a ustedes es muy fácil de resolver este queso yo ya lo había utilizado en otras ocasiones no se que pasó y nunca se derretía siempre tenía bastante grumos entonces lo que hice es sacarlo de la olla y ponerlo en la licuadora ya al ponerlo en la licuadora ya me quedo mi salsa ya no tiene grumos le digo esto porque le puede pasar ese queso es bien fácil bien rápido se derrite pero no se que en verdad que es lo que pasó pero ya lo arreglamos lo pusimos en la licuadora y ya nuestra salsa ya esta así nos tiene que quedar si a usted se le derrite por completo sin grumos no hay problema no lo puede hacer en la licuadora pero si a usted le llega a suceder eso sáquelo de donde lo esta cocinando y póngalo en la licuadora para poderlo licuar y después lo pone nuevamente a su olla y lo termina de cocinar así nos tiene que quedar ya esta nuestro queso aquí tenemos ya listo para hacer nuestro chimon aquí vamos a poner todo lo del chimon esta maquinita es bien fácil para hacer chimon y super rapido bueno mi linda gente aqui ya tenemos listo vamos a preparar nuestro plato ya todo aqui esta finalizado solo para emplatar vamos a ir ubicando nuestras tortillas acá esta si usted no encuentra de este tipo de tortilla puede tambien usar la tortilla que es para taco solo que esa usted la cada tortillita la tiene que partir en 4 hacer cuadritos de una tortilla hace 4 pedacitos y la pone a freir bueno aquí tenemos la carne le vamos a ubicar la carne con los frijolitos la cantidad que usted quiera le vamos a agregar el chimon usted si lo hace con el cabeche pues no hay ningún problema vamos a preparar y le vamos a poner el jalapeño también bueno yo en una bolsa he puesto lo que es la salsa de queso aquí le vamos a agregar el queso el queso tambien rapido se endura y lo voy a servir hay que nuevamente este calentarlo para que se vuelva a derretir bueno mi linda gente aquí esta ya finalizado nuestros ricos nachos para que lo haga en casita un fin de semana y comparta con su familia con sus hijos quedaron super delicioso la carne y los frijolitos muy ricos bueno mi linda gente yo me despido que dios me lo bendiga y nos vemos hasta un próximo video adiós